Música Lo que estamos tocando en el día de hoy es un seminario de formador, de formación, a dirigentes efectivamente tanto comunales y a la misma vez comerciales, en el caso de los boneros, entre paréntesis. Y la intención es tratar de nutrir y mejorar su capacidad de dirigente para efectivamente poder enfrentar las dificultades que vienen de una u otra manera enfrentando. Bueno, en el caso de los boneros ya hay efectivamente amenazas de desalojo, ya se les advierte desalojarlo y a la misma vez no tienen norte después de ese desalojo. Nosotros queremos señalar que los boneros hoy en día en San Miguelito vienen siendo víctimas, uno de la mano de obra extranjera que viene compitiendo con ellos y de muchos extranjeros fuertes que tienen empresas, de sacarlos de ahí y colocar a la gente de ellos. Y en el caso de los dirigentes comunales o del sector comunal, efectivamente la poca o nunca respuesta que se le da a las necesidades de obtener una vivienda tal y como lo señala la Constitución. Pero más que nada, al contrario, en vez de darle esa respuesta, lo que hacen es tratar de desalojarlo de lo poco o lo mucho que consiguen. Entonces es importante su formación y a la misma vez nos ayuda a darle seguimiento a las luchas, a sus reivindicaciones, a sus luchas. Bueno, me parece muy bueno porque es una manera de educarnos, de tomar en cuenta toda la problemática que está teniendo y sobre todo como nosotros los boneros, porque ahorita mismo estamos siendo casos de opresión porque el gobierno en vez de darnos una oportunidad de trabajo, lo que hace es coayudar nuestra manera de vivir. Nos prometen que no nos va a hacer desalojo y hacen lo contrario, nos dicen que nos van a ayudar y siguen oprimiéndonos. Y no solo en San Miguelito, en Ojo de Agua, casi en todo, todo el país. Ahorita mismo es una de las grandes problemáticas en las cuales nos prometen y no nos cumplen. Bueno, el seminario es más bien para la formación de dirigentes, ya que somos miembros del comité, para ayudar a las que son las personas que están en nuestro lugar. Y cogiendo conocimiento de esta formación de dirigentes aquí en el Suntra, me ha parecido magníficamente y exhorto a la organización que siga con estos seminarios en todo el país, no solamente en las tomas de tierra, sino en las áreas más vulnerables de nuestro distrito, ya que hay bastante necesidad con los boneros, con falta de calles, con falta de agua, y se organizen mucho mejor. Hay mucha carencia de vivienda, es una de las principales necesidades, por la falta de planificación en los últimos 30 años de los gobiernos que han pasado, de no dar una solución de vivienda a las personas de bajos recursos. El objetivo de esto es hablarle al alcalde, porque nosotros necesitamos, ahí hay miles de personas que necesitan un hogar, una casa digna de tenerlos. Señor alcalde, escuchen, a base de este seminario que estamos tomando, nos ha gustado lo que es la planificación, cómo debe formarse un líder, un líder para tener mejor conocimiento, un conocimiento pleno de cómo luchar, porque para obtener algo hay que luchar para obtener la victoria. Queremos un hogar, un hogar digno donde vivir. Muchas personas, muchos ciudadanos que a pesar de que gozan de un trabajo, no califican para una vivienda digna, porque hablar de vivienda digna es pagar 85 mil, 90 mil, mínimo, mínimo 75 mil en una vivienda. Y muchos ciudadanos, producto del salario que ganan, no se les permite, incluso ni meterse a un banco. También, por esa razón, optan muchas personas a que cuando hay una práctica de una toma de tierra, producto del estado de precarismo en que viven, la gente opta por esa aventura, que sabemos que no es fácil, pero que también a la misma vez la Secretaría de Asuntos Sociales y Comunales, consciente de lo mismo, apoya, ya que no hay política, no hay política de ningún gobierno de querer mejorar la calidad de vida de los más humildes de este país, tanto como ellos predican. El contrario a eso es tratar de negar el derecho a un trabajo, negarle el derecho a una vivienda, negarle el derecho a la educación y a la salud, porque ya vemos que quieren privatizar la salud, se quiere privatizar la educación. Muchos, miles y miles de panameños no tienen un trabajo digno, más ellos mismos, a través de sus facultades, crean sus propios trabajos, porque el trabajo de bonería no es que se lo haga ningún gobierno, sino que ellos lo crean, el que vende frutas, el que vende alimento, el que produce una pequeña fonda, el que tiene una barbería, el que vende cidíes, el que vende... Entonces, esos que tratan de sobrevivir, ya que no hay ayuda al gobierno, son los que más perseguidos son. Son los que, en vez del gobierno, o los alcaldes, o las autoridades de los distritos, brindarles ese apoyo, que no han tenido la capacidad de darles el empleo, cómo mejorarles su calidad de vida. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación...